Alguien dijo una vez que yo me fui de mi bar Pero pan moda ¡Vamos! ¡Vamos! De mi bar, de mi bar, que yo me fui de mi bar. Las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.